Continuamos con más en primera hora, hemos llegado al segmento de la hora del cafecito el día de hoy con un tema bastante interesante y es por eso que necesitaba que estuvieran todos los chicos y también le dijimos a Fede aguantate un rato el desayuno que vamos a terminar la revista aquí y vamos a hablar de este tema muy importante y tiene que ver un poco con la educación y con la modernidad y los cambios que han tenido en este aspecto y es la pregunta acá, ¿cree usted que la modernidad de las clases en línea puede ser el futuro o puede ser un retroceso en cuanto a los temas de educación? En lo personal pues chicos yo les comento porque en la universidad atacó lo que el COVID y se implementó lo que es las clases en línea y en lo personal fíjate que no soy como que a favor mucho de las clases completamente en línea porque yo siento que las clases en línea deberían ser como un reforzamiento porque no es lo mismo la práctica a implementar lo que es tu carrera, propio en periodismo sabemos que propio en mi universidad implementamos lo que es el uso de cámara, edición entonces ya estar como en línea es súper diferente, yo sentí un giro de 360 grados porque en ese cuatrimestre me recuerdo que estábamos con lo que es edición entonces lo que es el docente estábamos con las diferentes aplicaciones o los programas de Adobe entonces ya en línea es como que no sé, fue complicadísimo y yo digo que no es un retroceso pero como repito sería bueno como un reforzamiento aparte de las clases presenciales la pregunta va a nivel universitario o todos los niveles en general quizás cuando sea como un tema profesional, ya universitario, más de formación profesional estoy de acuerdo con esto y a un nivel más primario, más de menor edad supongo que creo que está buenísimo que sea a distancia, en línea abre un abanico de posibilidades a la gente para poder asistir y aprender desde su casa, desde la comodidad de no tener que moverse a distancias largas y demás sin embargo está el contra de que hay una disciplina que se pierde esto de llegar a un lugar en tal horario, tenés que llegar a esta hora y tenés que cumplir un horario hasta esta hora, ese aprender se pierde pero el otro plus de la distancia creo que está bueno yo me acuerdo que nos pasaba mucho porque hace poco nosotros bueno por ejemplo yo personalmente estaba sacando una licencia para la Federación Internacional de Motociclismo y nos obligaron a tener encendida la cámara o sea porque hay gente que la apaga pues porque no es lo que está haciendo alguna cosa y como quien dice no, tienen que estar, o sea no es solo estar escuchando sino que estar participando estar visualmente y entonces yo tenía que estar así ¿por qué? porque tal vez estaba haciendo otra cosa y realmente solo le estaba o sea solo estaba oyendo, no estaba escuchando entonces yo creo que tiene muchos hasta ahora el momento como que a mí no le me parece pero como dice él también si hay cosas a favor es porque por ejemplo lo vivimos en nuestro país hay muchas escuelas que son o sea los niños o las personas tienen que recorrer kilómetros para poder llegar a veces la lluvia, las inundaciones ciertos aspectos nos complica un poco entonces yo creo que esa parte de la comunicación está bien pero yo creo que con los niños sería un poco difícil porque me pasó con mis tres hijos difícilmente ellos ponían mucha atención a estar en línea o sea de repente querían volviera a ver para otro lado o sea perdían aunque yo trataba que en el entorno no hubiera televisión no hubiera nada cerca pero no bastante difícil con los niños y sabes, sabes como yo debe ser una buena ventaja para las personas que trabajan porque estudiar en línea te da como la opción de programar esa clase entonces bueno pero nosotros estamos acá en el canal ya por la noche si estás tomando una maestría o otra carrera ya lo programas cuando ya estés como con ese tiempo más libre entonces tiene yo digo sus ventajas y sus desventajas exactamente porque la verdad que se necesita tener un balance Álvaro no todo tiene que ser así una carrera o estudiar en full en línea porque se pierde la camaradería se pierde esto de compartir tal vez dentro de la clase que te está impartiendo el docente en el momento y preguntarle Sara ¿qué opinas vos? mira, no, yo no le entendí esa parte y no te ha pasado a vos y dice compartir esa camaradería con otro compañero desde clase e igual no te vas a aburrir porque en línea te quedamos ahí como media hora después y de repente el chip se te enllaba y te quedas y después de tanto que uno ¿qué fue lo que es? ah bueno chicos yo creo que otras que están ahí al otro lado tienen que también estar aquí compartiendo con nosotros porque ahí están en camaradería ahí compartiendo un chismerio que se tiene dando a la chica estamos conversando chicos acerca de los beneficios que tiene tanto la educación virtual a través también de la educación presencial y es que varias me parecen bastante útiles de hecho lo practicamos bastante yo recibí clases en línea cuando estuvo esto más lo de la pandemia recibí clases en línea y clases también presenciales mitad en línea y mitad presencial porque como decía Najiris también debería de acompañarse con lo que es la práctica para mí tiene sus pros y sus contras Natali siento que la virtualidad es como más asequible y nos permite también romper fronteras podemos recibir desde cualquier país del mundo un curso y por supuesto muchísima información pero también yo soy de el tipo de personas que me gusta estar en un aula de clase compartiendo con el maestro con los compañeros entonces también he tenido la oportunidad de recibir en un aula de clase con una maestra fuera del país y siento de que siempre hace falta también esa partecita de tenerlo presencial mira yo opino de que... pero si tiene sus ventajas yo opino que si quieres involucrarte en este mundo de recibir clases a través del internet deberías de ser también autodidacta no quedarte solo con lo que recibes a través de tu clase en línea sino que investigar acerca más del tema porque así es de una manera satisfactoria que vas a obtener la información pero bueno chicos queremos saber la opinión de ustedes sobre todo porque ya casi estamos listos para cerrar yo creo que una ventaja de la modernidad y de la facilidad es el teléfono yo creo que no solo para redes sociales que bonito compartir yo creo que a través de las redes sociales que tengamos un buen mensaje como lo tiene nuestro estimado de recorrer, de conocer muchos países de también de culturizarse porque es bastante importante a veces llegar a un país y saber yo creo que es bastante opción de que a través de nuestro teléfono celular podamos aprender y tener no, y fíjate que conozco casos de que muchas personas han aprendido de YouTube a punto de tutoriales han aprendido muchísimo entonces es que hay bastante como rama de hablar de este tema porque la tecnología ¿Puedo aprender a cosas más? Es que Álvaro dice que no puedo Yo a través de... Claro que se puede, se puede Yo a través del parro y la hora voy a tener que dar mejores las direcciones ya no voy a decir que subiste para arriba el parro y mango el palito verde no, ahora voy a tener que decir del este hacia el sur ya sabes es que las clases en línea no enseñaban los puntos cardinales entonces eso fue señores nos vamos a poner de pie le agradecemos a Fede que nos acompañó el día de hoy y queremos preguntarle ¿cuál es tu siguiente destino? ¿qué sigue Fede? lo que el viento diga o sea, voy rumbo a Argentina así que de acá Granada, después Costa Rica después Panamá después Colombia sí, sí, sí y aquí te queremos antes de despedir queremos que entre tus fieles acompañantes por favor, adelante la recibimos ¡Vení Bambucleta! ¡A la Bambucleta! ¡A la Bambucleta! que te va a llevar hasta Venado Tuerto ¡Hasta Venado Tuerto! ¡Hasta Venado Tuerto! ¡Hasta Venado Tuerto! ¡A la Bambucleta! ¡A la Bambucleta! ¡A la Bambucleta! ¡A la Bambucleta! ¡Oyeme Carlos! ¡Llévalo en tu fiesta! ¡Seguradís que me lleven a todos lados! Muchas gracias Fede por acompañarnos Gracias a ustedes ¡Hasta la Bambucleta! 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 Gracias.